Un día llegaré con un disfraz Distinto el color, la misma faz Te desarmaré, mi cuenta te darás Para entregarte el corazón Como pidió mucho dinero para el divorcio y se lo negaron Hasta que no la calienta ni el sol Y que el señor Carlos Daniel y el niño Carlitos tengan que estar fuera de la casa por esa A lo mejor eso hace que se aburra y se vaya más pronto Ya ni esperanzas tengo Ten paciencia Fidelina El final está muy cerca Híjole mamá, que idiota más feliz Me siento contenta como nunca Ni yo de que tú lo estés Si hubiera venido papá y Lisette La felicidad hubiera sido completa Ya te dije que tu papá se fue de viaje Y Lisette no se me ocurrió ir a buscarla ¿Por qué sigues en el hotel? Eh, porque sigo cuidando a mi hermana ¡Vamos a los caballitos! ¡Vamos! En aquel, y tú en el amarillo, ¿te parece? Sí, acá ¡Híjole! ¡Qué padre! ¿Sabes tú que es lo que más nos gustaba a tu mamá? ¿Qué, mi amor? Las expulsiones a Valle del Bravo y a San Juan del Río Tú siempre gritabas cuando papá quería que nadaras Pero luego aprendiste y nos dices a ti ¡Todo la sorpresa! Sí, me daba vergüenza ser tan torpe y aprendí a nadar ¡A escondidas! Sí, sí, a escondidas Deja ver si yo aprendo a montar al caballo Y luego le doy la sorpresa a mi papá Se alegrará mucho Oye mamá ¿Qué gusto ver al licenciado Serrano? ¡Qué puntuales! Tan grave es la cosa Para mí sí, abuela Vamos a la sala Paola salió con la enfermera Y no hay peligro de que nos escuche Videlina, por favor Que nos traigan el café a la sala Sí, abuela ¿Qué van a decirme de Paulina que yo no sepa? Que tal vez Se está sacrificando demasiado por una culpa que no tiene De eso no podemos evitarla, hijo Pero hay algo que sí debemos tratar de evitar, abuela ¿Qué? Paulina, para liberar a Carlos Daniel Le va a dar a Paola dinero Aparte del que le corresponde por el divorcio El señor Willy no está Ay, perfecto En cualquier momento regresa Aquí lo esperaremos De veras No he vuelto a ver al licenciado Serrano, Carlitos Es que como que estuvo moliendo varios días seguidos Me extraña que ahora que yo no estoy No lo hayas visto ¿No me crees? Claro que sí, mamá Claro que te creo Si tú dices que no lo has visto Es porque no lo has visto ¿Sabes, mamá? No me gustaba cómo te miraba Solo trataba negocios conmigo No olvides que es mi abogado Sí, sí, pero un día se te agarró la mano Ya te expliqué por qué A mí me late que se estaba enamorando de ti ¿Nos subimos al tornado de la feria? Sí, mamá, sí ¡Vamos! ¡Vamos! Pues ya te digo, hijo El dinero es de Paulina Pero es mucho lo que pide Paola Siempre ha sido abusadora El coche especial se lo pagó Paulina Lo sé A ti te molesta Paola aquí, ¿verdad? Tú sabes que sí Pues vas a sentir para presionar a Paulina La voy a ignorar Si no es mucho pedirte, abuela Quisiera que la soportaras No va a poder conmigo Yo trataré de disuadir a Paulina De que le dé dinero Como quieras Por otra parte Paulina está anulando su vida afectiva ¿Por Carlos Daniel? No Por otro hombre ¿No está usted enterada De que el licenciado que la defendió en el juicio Edmundo Serrano Le ha ofrecido matrimonio? Ya Ya hablé de ese asunto con Paulina Pues sería un matrimonio muy ventajoso para ella Obviamente no aceptó No, abuela Piedad No aceptó Al menos hasta ahora no ha aceptado Renuncia a él por dedicación a los brachos Bueno, no se preocupen El tiempo dirá si hizo bien o si hizo mal Pero el tiempo también destruye, abuela Y si algún día Paulina quiere rehacer su vida ¿Qué quedará de ella? Una mujer cansada y marchita Es posible que su cuerpo se transforme Pero su alma no Y entonces vivirá de sus obras Paulina es como es Y nadie puede cambiarla Como la otra también es como el mismo diablo Tan distintas Deja todo en las manos de Dios entonces, Rodrigo Pero abuela Es que Lo insisto una vez más En que todo se va a arreglar Carlitos y Carlos Daniel Regresarán a esta casa Para entonces La malvada Paola Estará ya muy lejos Y en su lugar Habrá otra en esta casa Paulina Martínez Ahí se detuvo un coche en la entrada de la casa ¡Es él! Vaya Esto sí que es una sorpresa ¿Qué haces aquí? Quería verte Qué bien estás Bellísima como siempre Nadie diría al verte sentada al volante de este coche Que estás Paralítica, dilo No le temas a las palabras ¿Y tú no estabas huyendo? Decidí regresar ¿Y eso? ¿Estrañabas mucho a Stephanie? ¿Qué voy a extrañar a esa ridícula? Regresé buscando a Lana ¿Necesitas? ¿Cuándo no? Yo te puedo dar una buena cantidad, Willy ¿Sabes? Estoy pensando que tú y yo Podemos formar un binomio poderoso Para destruir a los Pracho Y a Paulina Martínez Bájate y espérame más allá Mientras que platico con Willy sin testigos Que te bajes, te digo ¿En qué nos quedamos? Odias a los Pracho No te imaginas cuánto Carlos Daniel se salvó de mi balazo Desgraciadamente Estuve a punto de felicitarte Creyendo que lo habías matado Fue mejor Ahora estaría yo en la cárcel Bueno ¿Qué te parece mi idea? ¿Bueno? Soy yo, Estefanía ¿Cómo estás? Bien, Patricia ¿Y tú? Bien, también Hoy pensé ir a verte Pero se me complicaron las cosas Y ya no pude Pero mañana voy sin falta No No, Patricia Mejor no vengas ¿Por qué no, Estefanía? Es que... ¿Qué te pasa? Habla claro Willy regresó Los guía los mismos intereses ¿No crees que en cualquier momento Los Pracho me denuncien Por disparar contra Carlos Daniel? No lo van a hacer Lo oí decir ¿Y crees que tengamos éxito Tú y yo unidos Contra ellos? Seguro que sí Cuenta conmigo entonces Hola ¿Por qué tan seria, mi amor? Malas noticias, Rodrigo ¿Carlos Daniel? No, Estefanía Willy regresó, está en su casa ¿Estás segura? Y lo acaba de decir Estefanía ¿Tienen vergüenza? Ni él ni ella El lunes pueden recomenzar el peritaje ¿Piensa ir ese sinvergüenza a la fábrica? No, él no Irá Estefanía ¿Y el niño? ¿Lo va a dejar con la empleada? No, va a llevarlo a la fábrica ¿Pero si no quería hacerlo? Willy debe haberla convencido ¡Vaya! ¡Miserable! No sé qué le ha dicho Que la ha puesto de nuevo contra ustedes Estefanía es igual que él No, mi amor Estefanía es una mente débil Influenciable Está confundida ¿Quieres que te diga una cosa? Veo muy mal a Estefanía Tu enfermera está esperando Déjala que se aguante ¿Qué te parece 100 mil dólares? Muy buenos para largarme de aquí ¿Con Estefanía? Solo ¿Y tu hijo? Que lo cuide la madre Sigue siendo un sinvergüenza ¿Cuánto le estás pidiendo a tu marido por el divorcio? Un millón de dólares Aparte de lo que me toca Pero claro, no lo necesito Bien sabes que tengo mi fortuna propia Lo hago para fastidiarlos Sobre todo A mi hermanita Paulina Me alegro Si por ella fuera ya Estefanía Se habría divorciado de mí Pero no cuenta con el amor Que el imbécil me tiene Un amor En permiso Por la infeliz A mi Paulina quiere engañarme Con un falso cariño de hermana Como si yo fuera idiota Me tiene el mismo cariño Que yo le tengo a ella Pero tiene la sartén agarrada por el mango Es dueña del dinero ¿Y a mi qué me importa? Yo me tiro sobre la fábrica Para sacarle la mayor cantita de dinero posible Si ella fue quien lo prestó Que es imposible Voy a procurar dejarla sin nada No, no Patricia Estefanía no es más que una consentidora Una equivocada No se pierda los últimos capítulos de La Usurpadora La Usurpadora Yo La Usurpadora